Iniciaron oficialmente la primera semana de febrero. Se cumplen hoy tres meses. Durante estos 90 días he estado trabajando, como me comprometí durante mi toma de posesión, en la puesta en marcha de la reestructuración completa de la institución. Mi trabajo se fundamenta tanto en las recomendaciones por los trabajos de la Comisión para la Reforma, como en aquellas dadas por los organismos internacionales y tiene en cuenta las necesidades expresadas por los propios miembros de la institución durante estas semanas. Hoy, por primera vez, comparezco ante ustedes con la finalidad de dar a conocer cómo el proceso de reforma va a responder con acciones concretas e inmediatas a la preocupación natural producida por las infortunadas muertes de ciudadanos bajo custodia policial. En una sociedad comprometida con el respeto a los derechos humanos, como la nuestra, no es aceptable lo ocurrido a José Gregorio Custodio en San José de Ocoa. No es aceptable lo que le sucedió a Richard Báez en Santiago o a David de los Santos en el Distrito Nacional. Envío desde aquí mi más profundo pésame a todos sus familiares y amigos. El Ministerio Público dirige una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables, instruir un expediente y someter a la justicia a los imputados. A esa institución le solicito, con todo el respeto institucional debido, que actúe, por favor, con toda diligencia, rigoz, rapidez y profundidad que las circunstancias ameritan. No caben espacios para la impunidad. Los responsables de estos lamentables hechos deben ser llevados a los tribunales sin dilaciones, aplicando los principios de excelencia que sé que el Ministerio Público posee. La Policía Nacional, gracias al impulso irrestricto y sin precedente histórico del presidente de la República, Luis Abinader, al compromiso y participación de la sociedad civil y al trabajo diario del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, está siendo sometida a un proceso de transformación integral coordinado desde la Comisión. Este proceso abarca, hoy por hoy, nueve grandes ejes de actuación. Marco legal, nuevas tecnologías, planificación estratégica, recursos humanos, presupuestos y gastos, políticas de género, educación, comunicación y capacidades operativas. Para cada uno de estos ejes se han conformado mesas técnicas que están llevando a cabo los trabajos de renovación directa de todos los procesos de actuación, tanto legales como burocráticos, técnicos operativos policiales y tecnológicos, de evaluación y de recursos humanos, y abarca tanto a la Policía Nacional como a Politur como a la Dijeset. Como un sinnúmero de otras policías con las que he trabajado en diferentes países, la Policía Nacional de República Dominicana con la que yo me encontré, no ahora, sino desde hace varias décadas en mi labor como representante de las Naciones Unidas, es básicamente centralista, jerárquica, verticalista y sin delegación de autoridad. De mentalidad militarista, corporativista en el manejo de las responsabilidades, sin articulación social, ajena a la estructura general del Estado y desvertebrada de las necesidades sociales. Su papel se ciñe fundamentalmente a servir como forma de actuación investigativa y controladora social. Toda la gestión de la Policía Nacional se basa en el principio escalonado de la autorización administrativa, la tradición burocrática y la no consecución sistemática y consecuente de lo planteado desde la sede central de la institución en Santo Domingo, que se proyecta hacia todo el territorio nacional. Precisamente, esta policía es la que estamos cambiando con la reforma que estamos ejecutando. Pero tengo que decir con la misma sinceridad que a lo largo de estos meses de trabajo cotidiano me he encontrado con una institución anhelante de cambios, dispuesta a la modernización, guía y conocimientos, necesitada de reconocimiento y respeto sociales, privada hasta esta administración del apoyo presupuestario necesario, abandonada durante décadas y con unas condiciones laborales que yo puedo calificar porque lo he visto visitando los barrios de forma sorpresiva y sin avisar de inadecuadas. De los más de 30.000 agentes que componen la Policía Nacional, la inmensa mayoría son hombres y mujeres de bien que trabajan bajo unas condiciones precarias y a los que se les encarga hoy una de las responsabilidades sociales más importantes en un Estado democrático, social y de derecho, como es la seguridad de los ciudadanos, la protección de la vida, los derechos humanos y la vertebración social del territorio. Existen también funcionarios que por su comportamiento no amenitan ser policías o servidores públicos. Los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones policiales anteriores. Solo en los últimos 16 años los medios de comunicación reportaron 1.844 muertes por intercambio de disparos, lo que significa un asesinato cada tres días. De todos ellos, solamente 96 casos fueron sometidos a la justicia y de ellos solo terminaron en condena 18. Los reportes publicados sobre muertes por abuso policial durante el año 2022 registran 10 casos en cinco meses, lo que significa una diferencia estadística con el pasado notoria. Pero lo más importante que cabe señalar es que en referencia a estos 10 casos, los funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del Ministerio Público. No hay impunidad. Pero todavía hay muchas cosas que cambiar. Hay que cambiar las responsabilidades por omisión, la negligencia, las versiones erradas sin reconocer las equivocaciones, la lentitud de respuesta en contra de los marcos legales y los protocolos de actuación y los abusos de autoridad, que todos ellos deben ser erradicados, porque no cabe espacio para la impunidad. El pueblo dominicano está esperando medidas para garantizar la integridad física de los ciudadanos y, más aún, cuando se encuentren bajo custodia policial. La convocatoria de hoy tiene el propósito de comunicar sus ilusiones específicas para evitar que estos hechos trágicos vuelvan a repetirse. La reforma policial es ahora, más que nunca, impostergable. La reforma policial no se detendrá, aun cuando su implantación no vaya a estar libre de obstáculos, censuras, dilaciones innecesarias, campañas de descrédito y ataques políticos tanto desde el interior como desde el exterior de la institución. Pero tengo que decir que va a llevar tiempo, porque no se pueden cambiar 85 años de cultura en tres semanas. Los ciudadanos, lo sé, se preguntan qué vamos a hacer para asegurar la vida en las patrullas policiales, qué vamos a hacer para asegurar la vida de los destacamentos, qué haremos para garantizar el buen comportamiento de los agentes, qué haremos para hacer más transparente la custodia policial. Tenemos el deber de responder con soluciones prácticas a problemas específicos. Y eso es lo que hemos venido a hacer en el día de hoy. Quiero compartiros las siguientes medidas cuya implantación ya estaban programadas para los próximos meses dentro del marco de la reforma, que ya está en marcha, pero que se acelerarán para dar una respuesta urgente. Son trece. La primera será la ejecución inmediata del plan de instalación de cámaras en todas las patrullas. La segunda, la creación paralela de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 9-11 y las cámaras móviles incorporadas a las patrullas. La tercera, la implantación del sistema policial de consulta criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia. La cuarta será la creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico. La quinta, la instalación de cámaras en todos los destacamentos. La sexta, la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía. La séptima, colocar bajo la supervisión directa del Ministerio del Interior y Policía el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den. Estamos mejorando y vamos a mejorar más todavía los sistemas y procesos de la Inspectoría General dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos. Y voy a acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la Policía Nacional. La décima, será la implantación de guías obligatorias de actuación basadas en las responsabilidades descentralizadas. La décima, la implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas como mínimo. Gestión de crisis, derechos humanos, actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad. La número 11, ratificar previo acuerdo parlamentario y aquí pido la sumatoria de todas las fuerzas políticas e implementar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas e iniciaremos con él los trabajos. La duodécima será coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales y concretar protocolos en aquellos casos que exista algún tipo de discapacidad. Y la decimotercera, reorganizar el Departamento de Comunicaciones de la Policía Nacional en coordinación con el Gabinete de Presidencia correspondiente con el señor Homero e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas. Estas medidas, sin duda, representarán una evolución positiva en el tratamiento respetuoso de los derechos humanos que debe brindar cualquier agente policial a cualquier ciudadano. Soy consciente de que este catálogo debe ser ampliado, de que nos queda todavía un gran trecho por recorrer. Pero no se olviden de que solo con el apoyo de todos ustedes y de toda la sociedad dominicana lograremos tener un cuerpo de policial transformado que inspire confianza, brinde seguridad y sea respetado por la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al comisionado de la Seguridad de República Dominicana, así mismo al ministro de Interior y Policía. Estas han sido las declaraciones en las que se ha leído un documento y se han anunciado 13 medidas que se pondrán en marcha. Agradecemos su presencia. Esta ha sido nuestra conferencia de prensa. Esto es una conferencia de prensa. Habíamos coordinado de esta manera. Es solo la lectura del documento. Muchas gracias. Esto es una conferencia de prensa. No hay preguntas enseguida. Por favor, aténganse al texto que he dado y en los próximos días tendrán ustedes respuesta absolutamente para todas sus dudas. despedimos a los integrantes de nuestra mesa de honor. Agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Feliz resto de la tarde. Nathalie Peña les asistió. Esto es una conferencia de prensa.